El ajedrez maya, un juego que estimula el cerebro, obligándolo a razonar en tres dimensiones, usado y recomendado incluso por psicólogos, comenzó a difundirse por algunas asociaciones y escuelas, sobre todo a nivel medio superior. Actualmente frenaron actividades por la pandemia mundial, sin embargo, en estos momentos se encuentran impartiendo cursos de este juego, que además ponen a la venta tableros en un conocido café de la colonia Gonzalo Guerrero, donde cualquier interesado se puede acercar mediante mensaje de WhatsApp al número 656-636-9925. Al respecto, Emilio Vázquez, representante de la Comunidad Epistémica de México en la región de la península, dijo que este juego tiene muchos beneficios didácticos, además de la representación de la cultura maya al simular un juego de pelota de esta cultura milenaria. Nosotros tenemos el proyecto, desafortunadamente, ya sabemos lo que pasó este año, nos echó a perder a todos el año, pero iniciamos el año con la asociación de ajedrez maya, ya se inició aquí en la ciudad de Cancún, y en algunas escuelas ya habíamos empezado a entrar, especialmente a las preparatorias. Claro que el proyecto es a nivel nacional, quizá no descartemos la posibilidad de que un día retemos a los rusos para que vengan en el juego, en nuestra propia área, en nuestro propio juego. Creemos que, no creemos, estamos convencidos de que la jefe maya tiene una serie de valores didácticos muy interesantes, y ahorita lo van a ver, como, por ejemplo, es el primer juego que se juega en tres dimensiones. La diferencia con otros juegos es que este juego lo aprendes a jugar en 30 segundos, es todo lo que necesitas para trabajar. Sin embargo, la dinámica o el juego en sí es sumamente complejo, es un sistema complejo dentro de una dinámica de movilidad muy elementalmente simple. Las piezas, lo único que hacen es rotar y bloquearse unas a otras, se representa simbólicamente el sagrado juego de pelota. Como dato curioso, añadió que este juego es más fácil que lo aprendan las mujeres, debido a que están más en contacto con los dos hemisferios del cerebro, mientras que los hombres utilizan prácticamente solo uno. Con imágenes de Joel Zad para Notivision, Edgar Olivares.